hola bienvenidos a nuestro canal en este vídeo quiero enseñarles cómo fabricar un probador de bobinas casero que necesitamos un condensador universal un relay con su pachita un switch una varilla roscada por unos 20 centímetros se que doblarla con calor aquí en la mitad para ponerla en la maqueta cable y nuestra batería prosiguiendo con el vídeo he conseguido esta lámina mdf perforado y he adaptado dos platinitas una para la conexión positiva y otra para la conexión negativa dado positivo he agregado dos cables uno que va a ir conectado a nuestro relay y el otro que va a ir al positivo de la bobina o en este caso a la resistencia de ella que va a llevar la corriente hacia el pin positivo de la bobina el lado negativo he puesto en tierra por decirlo así el condensador un cable lo he mandado al switch y el otro cable lo he mandado a esta varilla roscada que calenté y doble a una altura cercana al orificio de la bobina en el fin de que las chispas trabaje en este sector ahora para conectar el relay he enumerado los pines como en un vídeo anterior le había dicho para hacer una mejor conexión el pin del centro se llama 87a en nuestro relay que he empalmado con el pin 86 estos dos van a ir conectados a este al cable del condensador acá la cala el condensador y al otro cable cable adicional que es el que va a ir conectado al negativo de la bobina en este caso acá conectamos este aquí y ahora proseguimos el pin 85 es la entrada positiva vamos a conectarlo al cable que lo tengo acá el pin 30 va a ir conectado al switch hasta ahora normal una molecinta para aislarlo se desalla en sus casas harán un trabajo más más detallado más pulido y es para señales como se hace como crear la maqueta y ahora conectamos el relay en la pacha tengo estos caimanes y esto va al positivo y al negativo el negativo va a ir directamente a este tornillo y el positivo va a ir a este otro para demostrarles una mejor chispa voy a incluir este accesorio es metálico va a ir al fondo y lo voy a acercar a este ahora si démosle unición aquí con el switch como ven la bobina está trabajando y si hubiera rota la pasta de la bobina nuestra chispa se desviaría de su punto pero vemos que está centrada precisamente ahí en la salida de ella es así de fácil como podemos crear nuestro jugador de bobina es bueno dejar la maqueta para cualquier eventualidad que necesitemos probar alguna bobina es bueno guardar el esquí lo necesitemos pues lo sacamos para los que tienen talleres o los que tienen venta de repuestos y necesitan probar una bobina esta es una herramienta muy buena y práctica eso ha sido todo espero muchachos que les haya gustado el video y hasta la próxima